El J-Pack ¿Sabés qué? Ni lo voy a llevar el J-Pack ¿Quién me disparó? ¿Sabés qué lo voy a llevar? Solamente para probar esto ¿Quién me disparó? ¿Hay loot en el meteorito? ¿O no? Caen en el meteorito ¿Qué pasa si caemos en el meteorito los dos? ¡Pack! ¡Pack! Gente, el internet se me va, viene 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 Y por eso se me tilda cuando ¿No ve? Se me está tildando antes de que caiga Me tiro y se... Y... 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 Y se me tilda Se me tilda El internet va, viene, va, viene Va, viene, va, viene ¿Y ahora qué pasa? Estoy muerto ¿Escucharon el ruido después? Lo tengo tildado Lo tengo muy tildado al juego Lo tengo tildadísimo al juego Ya estoy jugando caliente ¿Algo más me puede pasar? Vamos para el meteorito Ojo Esto tenía... No tenía daño de caída, ¿no? Otra vez Otra vez A ver Vamos a hacer la misma Quiero caer ahí Dame un buen arma Vamos a caer otra vez En el... Meteorito Soy un meteorito ahora mismo Decime que llego Rifle Ok Allá Decime que le pego Decime que sí Me quemo una bala ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué no me ve? ¿Hola? 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 Los ¿Comoré ¿Es ese mismo? No, no es ese Lo mata otro ¿Quién lo mata? El de allá arriba ¿Dónde está? Bueno No, me llevo esta Me llevo esto Y me llevo Esto Wow Mini Goom Es una mierda, lo voy a dejar Tardo una banda Para Para mí está bien, seguro Pero Tardo una banda Necesito vida ¿Dónde querías ir? ¿Llegamos a matar a alguien con la grieta chatarra? ¿Se están disparando? Decime que sí A este Decime que sí No lo mates Lo mato Me vio Necesito vida No lo mates ¿No? ¿Qué pasa? 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 Me pega, güey. Recarga, 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 recarga. Ay, Dios. ¿Nos podemos curar con esto por ahora? Que no me vea nadie. Puede ser la partida, ¿eh? Encontré un bidón. No, lo agarré. ¿Qué pasó? Ojito. Ojito que puede ser la partida. Queda uno acá. Y el otro está allá. Tiene rifle. Podíamos haber agarrado el rifle igual, ¿eh? Acá donde aprovecha el otro, ¿no? Ay, Dios. Me salvaste el río. ¿Malo? Hay otro. Por tu plazo. No puede ser, boludo. No lo vi, no lo vi. Voy a hacer la partida. Me salió. Música 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 Gracias por ver el video.